Estamos preparando un nuevo programa de La Moral Deportiva con nuestro amigo Ale Schindel. ¿Cómo le va Ale Schindel? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Perfecto, muy bien. Sergio, el escultor. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien. ¿Tranquilo? Todo bien. Haciendo su debut en La Moral Deportiva con muchas sorpresas, eh. Las voy a mostrar, Sergio, si me permite. ¿Cómo lo? Para la gente. Miralo. Bassoni hecho escultura. El Aldo. Aldo Pedro Poi. Miralo, ¿qué es esto? Impresionante. Si mirás el programa te vas a enterar cómo podés tener de estas hermosas esculturas, pero esta hermosa réplica. La Palomita. Cucurucho Santamaría. Ya está, la Palomita. Y acá estoy yo. Hecho escultura. Increíble. Claudito, ¿a quién tenemos también hoy? Eh... A Luisito Luis. Luisito Luis. Y que no es Pablito Ruiz. No. Tienen los dos de la misma edad, pero... ¿Tiene los gustos de Pablito? Y ahí, acá. ¿Tiene los gustos de Pablito Ruiz? Me está cagando pedo por Luisito. Luisito Luis, ahí es Pablo. ¿Y quién? Los mejores tíches, ¿cómo lo vas a escuchar? Acá, en La Moral Deportiva. ¿Mantada por quién? El Mamino Basani. El Mamino Basani. Segundo tema. Tiene el Mamino Basani. Gracias por ver el video.